Bueno, pues espero que tenga la difusión que siempre ha tenido esta feria, que fomente la librería de proximidad y que, bueno, pues anime a la lectura. A mí me dice que hay gente que me plantea que está aburrida. Yo siempre he dicho que no me ha aburrido un minuto de mi vida gracias a que tengo una gran afición por la lectura. La lectura nos transporta, nos catapulta y nos ilumina. Entonces, cada momento de nuestra vida yo creo que podemos encontrar un libro adecuado que ha estado escrito por gente muy inteligente de hace muchos años. Por tanto, espero que la gente se conecte con este mundillo. Yo soy de los que piensan que lo que es bueno para mí puede ser bueno también para los demás. De lo que más placer me ha proporcionado en mi vida es la lectura y es un placer, un honor, una inmensa satisfacción poderla fomentarla de esta manera y que tenga una gran difusión en este centro neurológico del distrito. Pues que se animen todos los vecinos a venir y creo que las casetas están, yo creo que, bastante bien montadas y que se animen, simplemente que se animen, que salgan y que nos vengan a visitar. ¿Qué le parece la nueva ubicación aquí en la Plaza de Latina? Pues fenomenal. Está en un sitio idóneo. ¿Qué títulos o qué libros destacaría de los que tiene usted aquí en el mostrador? Pues ahora mismo hemos traído mucha novedad y sobre todo manga, por el tema de los jóvenes que se han enganchado muchísimo a los cómics de manga. En el intercambio de arroche la gente va de paso, no nos engañemos. Y aquí yo creo que quiere fomentar un poco más la atmósfera. Comprar un libro no es comprar un ladrillo, es comprar algo que tiene espíritu en sí mismo. Entonces me gusta mucho esa feligresía que se monta a lo largo de lo que es comprar un libro, que es seleccionarlo, hablar con el librero, preguntarle si tiene este autor, quizá no sugiere otro. Yo creo que requería un entorno más tranquilo. El entorno ideal es este, pegado a este gran centro comercial, que va mucha gente, de paso y quizá pueda pararse aquí con un poquito más de tiempo y con las prisas habituales del intercambiador. Por otro lado es un espacio más grande, más amplio, que queremos potenciar desde el minuto uno con este tipo de actividades y que sea también un sitio de referencia dentro del barrio del distrito. Porque esta actividad, la Feria del Libro en Latina, es un apoyo, es una forma de potenciar al pequeño comercio, al comercio de cercanía, en este caso las librerías de barrio. Ese es el objetivo. Todo esto le sale gratis a los libreros, lo hemos hecho para ellos y esperemos que tenga un éxito económico, pero no solamente un éxito económico derivado de esta feria, es una promoción para sus propios establecimientos y que de ordinario la gente se acerque a ellos y como igual que va al comercio de proximidad, a la frutería, le gusta, porque el frutero te sirve de preselección para todo aquello que vas a consumir, pues que también tengan la misma confianza con el librero, se acerquen, le piden lo que quieren y el librero se lo pueda seleccionar y ellos disfrutarlo a su gusto.